Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal. Declaración de Jok de Bar Bacta. Dejaría mi carrera por mi amor. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Bar Bacta, uno de los nombres notables de Turquía, apareció recientemente en los titulares con una declaración que sacudió la agenda. El famoso actor causó gran impacto en el mundo de las revistas con la decisión que tomó respecto a su vida amorosa. Las declaraciones de Bar Bacta cuestionando el equilibrio entre su relación con Jamur Yüksel y su carrera sorprendieron a sus fans. El joven y talentoso actor Bar Bacta llama la atención no por su actuación, por la que se ha hecho famoso últimamente, sino por su vida amorosa. Su relación con Jamur Yüksel atrajo la atención de los medios, pero también generó preocupación sobre el impacto de esta relación en su carrera. Bacta hizo la siguiente sorprendente declaración en un evento celebrado bajo el intenso interés de los miembros de la prensa, renunciaría a mi carrera por mi amor. El famoso actor también se refirió a las discusiones sobre el declive de las carreras después del matrimonio, que se observa ampliamente entre los nombres famosos en Turquía, y hizo una declaración asertiva diciendo, casarme con Jamur no será el final de mi carrera para mí, sino un nuevo comienzo. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.